¿Cómo te trató la primera dosis? Fantástico. Fantástico, estaba muy ilusionado y un resultado estupendo. Y los anticuerpos suben de una manera increíble. Bueno, ¿no tuviste efectos colaterales entonces? En absoluto. Y todos los que hablé de mis amigos tampoco. Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vacuna India. ¿Por qué se dice la vacuna India? ¿Es una vacuna que está hecha en India o una vacuna que se fabrica en India? Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre miramos a ese gran país como un país con bolsones de pobreza que realmente los tiene. Pero se ha transformado en los últimos años prácticamente en una cuarta o quinta potencia mundial. Y dentro de la cuarta o quinta potencia mundial hace más de 15, 16 años que son líderes en la fabricación de vacunas. El Instituto Serum, por ejemplo, ha hecho para el mundo entero vacunas de distintas enfermedades pero con una habilidad increíble. Y generalmente cuando suceden estas cosas que de pronto viene el expertise de extranjeros que van controlando y van siguiendo toda la normativa puede salir esta vacuna que le llaman la vacuna India. Pero jamás duden del trabajo de los indios porque realmente... ¿Eso es lo que se llama transferencia de tecnología, Hugo? Absolutamente, pero quiero decirte, Carlos, que ellos están, ¿no? Están los directivos indios y demás, pero están los ingleses ahí mirando. Claro, claro. O sea, cada uno cuando tiene una línea de investigación es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, lo que tenemos ahí, Hugo, es la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que se fabrica en India a través de la transferencia de tecnología y con la atenta mirada de ellos. Absolutamente. Y que lógicamente tiene que tener el mismo índice de calidad que tiene la vacuna inglesa. De eso ni lo duden. Porque es más, o sea, ha surtido al mundo desde... Solo por hablar del Instituto Serum, pero hay otros tantos lugares. Ahora hubo, no sé si recuerdan que hubo un incendio que murieron cinco operarios, pero era en una de las fábricas, el Instituto Serum tiene como seis fábricas distribuidas en todo el territorio indio, pero es un instituto de primer nivel, o sea, que siempre se le ha prestado atención. Vuelvo a insistir, India es una de las grandes potencias mundiales. Y no solo en esta disciplina, ¿eh? Doctor, beneficios... O sea, se ha distinguido inclusive beneficios de esta vacuna. Sí, en comparación con la Sputnik, doctor. No, no, bueno, yo en esto tengo que hacerles un comentario. Primero porque yo he trabajado, los conozco, sé quiénes son. Porque cuando me hablaban del Sputnik, yo sabía que en marzo ellos habían vacunado a sus padres y a sus abuelos. Uno de ellos tenía 95 años, antes de que saliera Putin y demás. Putin salió en noviembre, diciembre, con el tema de 60. Yo siempre supe que era una vacuna estupenda. O sea, esta vacuna, esta vacuna hoy en día se está evaluando la posibilidad de hacerle algunas modificaciones por el hecho de que no suben mucho los anticuerpos en mayores de 60 años. Y justo ahora la vamos a traer que toca vacunar a los mayores de 60 años, doctor. Pero ¿sabés qué pasa, Fabiana? Que van a llegar tres líneas de vacunas. Por lo tanto, vamos a aprovecharlas a todas. Vamos a aprovechar a todos los grupos. Y es más, el gobernador nos ha dicho que él va a comprar, que nosotros asesoremos que él va a comprar para cubrir hasta los 18 años. Por lo tanto, todo lo que llegue, sabemos en qué grupo etario utilizarlo. Tenemos la seguridad absoluta de que realmente no es peligrosa, ni mucho menos. Entonces, vamos a ir cubriendo, vamos a ir cubriendo toda la inmunización de la población. Doctor, la última pregunta por mi parte. ¿Quiere decir que si la próxima tanda es de la vacuna India, a diferencia de la tanda que pudiera venir a reponer la vacuna Sputnik, a los que se va a vacunar no es a los mayores, sino a los jóvenes hasta los 18 años? Nosotros, según cómo venga la evaluación que nos vayan a decir los fabricantes, vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. Pero tenemos prometida, tenemos la Sputnik, tenemos prometida la que fabricó Sigmund en Buenos Aires, que ya está en México envasándose. Tenemos un convenio con la China, que te cuento, Fabián, que están pidiendo mucho, por eso está demorando el tema de la China. La China nos ha sorprendido con el precio que nos está pidiendo. 30 dólares. Entonces, por eso puede ser... Sí, puede ser de que haya una demora ahí. Puede ser que haya una demora. Por eso, ante tantas mutaciones, ante tantas variaciones del virus, hay que pedir de que la gente adhiera con fortaleza a todos los principios sanitarios, porque si la gente permite contaminarse o es indolente y se contamina, el virus replica y esa replicación es lo que hace que pueda llegar a mutar, porque se divide rápido y proficuamente. Por lo tanto, son etapas donde vemos que está la solución, pero necesitamos que la gente nos acompañe. Doctor, vio que Indonesia, no sé si usted leyó, seguramente está informado, optó por vacunar a los más jóvenes considerando que forman parte de la fuerza productiva de un país, además son los que más se contagian, los que más son vectores de contagio además, pero que los que tienen menos consecuencias, ¿no? ¿Podría ocurrir eso si es que llega primero la vacuna india acá a la Argentina? Bueno, la idiosincrasia de los indonesios es absolutamente disímila a la nuestra. Los adultos mayores indonesios son respetuosos, responsables, y son, diríamos, la biblioteca andante de consultas para todo lo que es la historia del país. Es gente que cumple, es gente que responde a los llamados, en cambio ha perdido mucho la parte productiva de Indonesia. Por eso le van a dar prioridad, porque no tiene tantos problemas con los adultos mayores. Por lo tanto, creo que son estrategias de distintos países, según no todos somos iguales, ¿no? Claro. Gracias, doctor. Gracias, Hugo. Como siempre están claros, ¿eh? Hasta pronto. Adiós, Carlos. Adiós, Fabiana. Gracias, doctor.